Fue en el barrio 26 de abril de la parroquia La Iberia, jurisdicción del cantón El Guabo, que agentes de la policía judicial hallaron camuflados en el interior de este camión abandonado la cantidad de 26 paquetes tipo ladrillos, que una vez sometidos a la prueba de campo dio positivo para cocaína con un peso aproximado de 25 kilos. Comienzan a verificar cierta parte del cajón y es encontrada esta sustancia. La sustancia específicamente son 26 bloques tipo ladrillos envueltos en cinta de embalaje color café. Según la autoridad, el automotor estaría siendo utilizado como centro de acopio del alcaloide para luego trasladarlos a otros cantones donde el cargamento sería procesado y comercializado. Esta droga que posiblemente iba enviada para los establecimientos educativos, tanto primario como secundario, y es así que estamos dando un duro golpe al tema de la venta, del expendio de este microtráfico en la provincia de Loro. Consultado a los habitantes del sector, supieron indicar que el vehículo pertenece a un vecino, pero desde hace mucho tiempo está abandonado en ese sitio. También adujeron que en estos días vieron movimiento inusual en el barrio. Ayer estaban unos cuatro jóvenes ahí, salió la señora ahí, como que querían comprarle, ni si qué, pero yo creo que iba a pedir muy caro, no hicieron nada, yo creo que la señora se dejó. El decomiso no dejó detenidos, pero sí preocupación en las autoridades que ven como los narcos se las ingenian buscando maneras de introducir la sustancia sujeta a fiscalización al mercado de consumo. Richard Ceballos, Noticiero TV Oro.